1, 2, 3. Yo necesito la perla aquí. Yo no tengo la perla aquí. Yo tengo la perla aquí. Yo tengo la perla aquí con 30 veces. Yo trámelo aquí con 30 veces. Más consigo, más de 30 veces. No, 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 no. 30 veces vamos a pedir. Sí, sí. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!